Yo estoy loco por natural en Dubai, bye, bye, dímelo guacho, orojona ya, yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando, yo quiero ver entre humo y alcohol, gol, gol, vengo en modo árabe, para que las pus y lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a los duar, quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la party, árabe, para que las pus y lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a los duar, quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la party, llegué como un creque, gastando los cheques, basquet del deportivo y ando con un flomeo, ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose, el vaso esta violeta como un chicle uvalu, la nota esta es lin lin, yo siempre ando con bling bling, mami yo ando clink clink, las copas se hacen chin chin, entierre dando al click click, cuando sube una pic pic, la nena que va al gin gin y se le flota el gin gin, yo siempre ando en modo para ver, llegando al party montao en Panamera, mera mera, la botella buena bajando seno, ahora los party bajan en cantidad, tenemos marido y sobra pa quemar, dime los joven con lo que los guas, copas se empaquetes pa que te muevas, esa me pide trabidemol, le gusta el vodka, sube el calor, y como te pone a bailar, canto los temas de Papi Cham. Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, bebe. Vengo en modo árabe, para que las pussy lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a lo duer, quiero las botellas al aire, otra vez, para verte, contra la pared, árabe, para que las pussy lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a lo duer, quiero las botellas al aire, otra vez, para verte, contra la pared. Esa me pide trabidemol, le gusta el vodka, sube el calor, y como se pone a bailar, con todos los temas de Papi Cham. Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, bebe. Dímelo guacho, papi Cham. Tiene el beat. Cristian. 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 Gracias por ver el video.